Cambio, cambio, cambio de mentalidad Dace mi, dace mi, dace mi, dace mi otra identidad Cambio, cambio, cambio de mentalidad En Ahocha continuamos tomando la temperatura al cambio en Navarra Hoy estamos en Tafalla para hablar con su alcalde, Arturo Goldaracena quien nos ha citado en Euskaltegui Municipal Bueno, pues sabiendo que una parte de la entrevista iba a ir dentro de una luzquera me parecía un sitio bonito, en Tafalla y en Euskaltegui en estos momentos soy alumno de Aica en Tafalla y pues me apetecía que se visualizara tan bien En algunos momentos me da un poco hasta de vergüenza por decirme a estas alturas, de tener que estar aquí bueno, mis hijos a hablar en Euskera, los dos perfectamente y yo, mi dedicación toda la vida ha sido a la música y todo mi tiempo le he dedicado a estudiar en torno a la música y a la educación y era una asignatura pendiente, ¿no? Y entonces, bueno, es un compromiso que adquirí conmigo mismo el decir, bueno, pues si me dedico aquí a Tafalla la jornada completa, digo, pues tengo que ponerme a aprender de Euskera porque creo que es obligación, ¿no? que en Tafalla, pues bueno, pues para conmigo mismo una obligación es decir, pues que el alcalde de Tafalla esté comprometido con el mundo de Euskera y entonces, bueno, pues en ese sentido te decía un pelín de vergüenza el estar a estas alturas aquí, pero por otra parte es mucho orgullo también, ¿no? porque dices, bueno, pues puñetas, pues aquí estamos aprendiendo Euskera y con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas me parecieron desafinados, me parecieron fuera de lugar y precisamente lo que me parecieron es completamente intolerantes, ¿no? no tienen, o sea, uno cuando está en la figura de alcalde está bien que representa a la ciudad en su conjunto cuando te llaman de una institución como los auroros como puede decir de cualquier otra que vinieron 10.000 personas a Tafalla pues uno va con toda la ilusión del mundo había representantes de muchísimos sitios de Euskadería y en Tafalla tenemos un decálogo aprobado además por unanimidad de todo el ayuntamiento o sea, todos los grupos del ayuntamiento la legislatura pasada aprobamos un decálogo precisamente de utilización y normalización de la Euskera desde la institución, ¿no? aunque no tenemos la obligación por el tema de la ley del Vascuense y de la fenificación no podemos tener esa obligación legal de hacer ese tipo de cosas pero era un compromiso, bueno, pues de voluntad de hacerlo, ¿no? y en ese sentido, en el contexto, hice un saludo pero es que, no hice más que Egunon y sin acabar el on, ya, pues, algunos empezaron a pitar Si saliera el tema con algunos de ellos, se les hablaría precisamente de tolerancia y de normalización y estoy casi seguro que la mayoría de estos se sentirían avergonzados se sentirían avergonzados porque me consta, porque sí hablo con gente que precisamente me vino a comentar pero gente, además, desde entornos de la propia iglesia desde entornos de la propia organización y gente que viene de fuera que se sentían avergonzados por el comportamiento de muchas personas allá pero es algo que tampoco le quiero dar muchas más vueltas porque lo que hay que hacer es precisamente trabajar desde la normalidad y cada cuadro tiene que dar como lo quise Yo creo que no es un problema que le hemos generado a nosotros es un arma arrojadiza, a ver, lleva muchos años siendo un arma arrojadiza precisamente por parte de la derecha que estaba gobernando cuando hace 25 años este debate no existía hace 25 años desde la propia derecha veía a la euskera con una normalidad muchísimo mayor que ahora entonces son ellos los que han convertido los que han hecho una batalla completamente ficticia interesada, absolutamente interesada para cierto tipo de público que a ellos les interese pero esa presunta radicalidad sobre la euskera el yola te la han generado ellos yo recuerdo que en Tudela perdona si me extiendo un poco pero yo recuerdo que en Tudela soy funcionario del ayuntamiento de Tudela y en Tudela hace 20 años valorábamos la posibilidad de que bueno la ley de zonificación pero esto en 4 o 5 años puede cambiar y los profesores tendremos derecho a reciclarnos en euskera como los tienen el resto de la zona vascófona eso ahora es impensable eso ahora es impensable ha habido una regresión brutal y esa regresión no la hemos provocado nosotros en estos momentos nos toca estar nosotros al frente de lo que es la organización y lo que es de la comunidad foral en todos los de Nafarroa en todos los sentidos en el ámbito educativo y en el ámbito de la euskera entonces están utilizando algo que desde mi punto de vista ellos son los que tienen esas piedras para tirar porque las han ido acumulando todas esas armas arrojadizas y ahora están tratando de sacar partido la OPE están tratando de sacar partido con algo que viene generado precisamente por su gestión donde nos tenemos que plantear cuál es nuestra postura en este momento si realmente tenemos que ir o no tenemos que ir a ese tipo de elecciones o si precisamente tenemos que ir con una disposición más clara de la que tenemos o sea, que la gente sepa bueno, si vais a qué vais exactamente, ¿no? igual eso, bueno, pues no hemos sabido transmitir independientemente de estos fallos previos a las propias elecciones que creo que es algo que tenemos que solucionar creo también que hay una cosa que en Tafalla lo hemos dicho así lo hemos trasladado y me parece que es algo importante yo creo que lo que pasa en Tafalla no es casualidad en Tafalla el trabajo que se hizo para las elecciones municipales fue un trabajo que partió desde abajo ha sido desde aquí y las elecciones generales se han planteado completamente al contrario tenemos que recuperar también para cualquier tipo de elecciones que lo importante es trabajar desde abajo y esto mismo si juntas todo y lo aplicas al Senado el Senado es imperdonable ahí sí que tendrán que analizar los que también están arriba qué es lo que ha pasado porque no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que la suma de las cuatro fuerzas que optábamos allá al Senado no hayamos sacado los tres senadores ya no llegó uno de los tres senadores porque la suma nos daba trasladar esto a unas elecciones municipales o trasladar esto a unas elecciones generales yo creo que no tiene que no tiene no tiene demasiado sentido y pero bueno pero yo creo que tenemos que nos es un un buen aguijón primero la accesibilidad segundo el propio trabajo entre los grupos municipales no tiene que ver absolutamente nada yo la experiencia que tengo desde cuatro años anteriores creo que la oposición está para hacer oposición y en estos momentos tenemos cuatro concejales que no hacen oposición pero tenemos otros concejales que están en la oposición que sí están haciendo oposición ¿qué significa esto? que están trabajando con el equipo de gobierno están trabajando con el grupo de H. Bildu para sacar los políticos de esta falla adelante entonces el propio ambiente de trabajo no tiene nada que ver con el trabajo que había antes y esto forzosamente tiene que redundar en que la dinámica del funcionamiento del ayuntamiento sea mejor en este caso lo que creo que tenemos que hacer es reflexionar para adelantarnos o sea bueno antes de dar no solo ningún paso sino prever un poco mejor qué tipo de consecuencias puede tener y la comunicación que también hemos hecho porque creo que hemos hecho un tipo de comunicación muy buena estando en la oposición hacer esa esa comunicación a la ciudadanía estando también en los órganos de gestión de poder de control con el que queramos llamar porque no es para vender para vender humo es precisamente estamos a mí o sea en concreto yo puedo hablar de mí yo sé que nos pasa que no estamos vendiendo bien el trabajo que estamos haciendo y os pongo a contar lo que sentí el primer momento que me sentí en el sillón de la alcaldía que me sientas y dices bueno y ahora ¿qué hago? la mesa vacía ¿por dónde empiezo a cambiar? es complejo es complejo pero bueno estamos elaborando los presupuestos los presupuestos de Tafalla este año van a ser diferentes a los presupuestos que ha habido durante estos años diferentes en la forma de trabajo estamos económicamente tenemos una soga la ley de estabilidad presupuestaria que con el texto de gastos la imposibilidad de contratar de sacar oposiciones de contratar personal tenemos una precariedad laboral una temporalidad brutal pero no le puedes poner remedio o sea dices bueno pues esto pasa primero por consolidar los puestos de trabajo por consolidar los trabajadores del ayuntamiento si tú quieres ser una reorganización y quieres orientar para ver cómo optimizar el trabajo cómo hacerlo más a tu estilo pero no puedes no puedes porque estás completamente de alguna manera encorsetado con esto me acuerdo estaba una frustración terrible cada vez que nos presentaron los presupuestos ahora si quieres enmiendas una enmienda es decir pongo de aquí y quito de aquí o sea yo no puedo decir no yo quiero que se gasten 5.000 euros más para esto bueno pues este en este proceso de presupuestos nos va a costar un poco más precisamente ¿por qué? porque lo que ha habido ha sido antes de elaborar la propuesta de la alcaldía una reunión con todos los grupos para que los grupos presenten sus propuestas entonces yo con todas esas propuestas ya tengo elaborado el proyecto de presupuestos intentando en lo posible las evidentemente coinciden con los que nosotros nuestra idea de cómo hay que orientar a la falla le hacemos plasmar un papel y ese papel ya pues ya está intervención terminando de conformarlo para que ya vaya a los grupos pero entonces ya va a ir con un proceso previo de no de negociación siquiera ya no de negociación de saber los otros grupos qué necesidades que son importantes para la falla y con eso ya presentas un presupuesto que mínimo ya parte de un consenso de un consenso del 80% del ayuntamiento todos los grupos excepto UPN ha aportado ideas nosotros no hemos votado el fuero o sea nos viene impuesto un adecuado y somos yo creo que la única comunidad del Estado español que no tiene una votación para votar su estatuto ¿no? esto bueno cómo se vende la gente lo sabe pero bueno le da igual no le da igual pero vamos a ver en qué le influye en qué no hemos podido votar nosotros ese estatuto la gente en la farra no hemos podido decir nunca lo que queremos ser bueno pues vamos a empezar por ahí ¿no? y a partir de ahí veremos ¡Ahora!